Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores. Empezamos esta semana con este capítulo de lunes de ¿Qué ha pasado? Y arrancamos, como siempre, con un aplauso de nuestro público que nos acompaña. Hola, gracias. Gracias por venir. Parece que fueran seis personas, pero no, nuestro público... Es que como les damos el refrigerio antes, entonces están ocupados comiendo, y por eso no aplauden todos. Saludamos a nuestros televidentes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y recuerden participar a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Etiqueta o numeral ¿Qué ha pasado? Saludamos también a el fenomenal, grandioso, talentoso, habilidoso... Equipo de producción de Telemedellín. Un aplauso para ellos. A ellos ya soltaron el refrigerio y por eso ya pueden aplaudir. Y también saludamos a este man. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo se va? Bien o no. Chicho, ¿cómo vas? Bien o no. ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? Bien. Estamos en tu día favorito de la semana, el lunes. Lunesito. 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 Y para empezar, el lunesito, y este programa, y antes de llamar a nuestra invitada, vamos con nuestra sección, el tuit de el día. Y aquí está. Gracias a nuestro departamento de graficación, hicieron la pasantía en Pixar y hacen estas piezas gráficas tan bellas. Dice así el tuit del día, arroba yo pucheros. Cuando sienta que su trabajo es difícil, piensa en los policías que buscan delincuentes con retratos hablados en China. Debe ser bastante complejo. Existe ese trabajo en todas las latitudes. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo será en China el dibujante? No tiene otro rasguito, el que lo dibuja. Y en Japón, yo creo que en Japón puede ser un poco, solo un poco más fácil. ¿Pero por qué los dibujos japoneses tienen los ojos redondos? No sé, hay varias teorías. Pero este tuit del día me recuerda una imagen, cuando eso no se hablaba mucho, del concepto viral en la internet. Me recuerda este retrato hablado que fue en Bolivia. ¡Uy, sí! Veamos la imagen, por favor. ¡Claro! ¡Claro! Y fue noticia. ¡Claro! Bueno, es un asesino y tenemos el retrato hablado y era este. Sí, 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 boliviano. Y hubo otro también que era un carro que se robaron, que era un carrito también dibujado como por un niño y le hicieron 50 mil memes. No, pero ¿saben qué fue lo mejor de ese retrato hablado? Que sí atraparon al tipo. Sí, sí. Aquí, lastimosamente, con retrato hablado, con escultura, en mármol, no dan. Pero bueno, este sí fue atrapado. Muy lindo. Muy bien. Señoras y señores, vamos a llamar a nuestra invitada de la noche de hoy. Chicho, ¿estás ansioso por nuestra invitada? Sí, claro, muchas preguntas para ella. ¿Es actriz? Sí. ¿Es modelo también? Cuida mucho su cuerpo. Podríamos decir que es deportista. Y come bien. Sí, come muy bien. Y enseña a comer bien. Entonces, esto lo hacemos también, Chicho, porque estás en un proceso de cuidar tu cuerpo. Entonces, ella nos va a dar algunos tips y consejos. Muchas gracias. Señoras y señores, ¿en qué ha pasado? Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy. Ella es Estefanía Borges. Gracias por venir. No, a usted. Toma asiento. ¿Cómo vas? Súper bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Sí, yo los veo. Lunes bien. Yo amo los lunes. Sí, yo también. ¿Te gustan los lunes? Sí, todos los días me gustan. Bueno, vamos a hacer la foto misteriosa. Es otra sección que tenemos en este programa. Ajá. Bueno, te presento este programa, se llama ¿Qué ha pasado? de Telemedellín. Sí. Este suje, este Badulaki, se llama Andrés Mauricio Arias, le dicen Chicho. Mucho gusto. Y yo soy Diego Peña. Ok, Diego. Entonces, vamos con la foto misteriosa, ¿listo? Ok, listo. Bueno, ¿qué hay de misterio ahí? ¿Qué hay de misterio ahí? Chicho, ¿quién es? Es Estefanía. Ay, sí. Sí, es una foto que además me gusta mucho porque me recuerda que definitivamente uno no puede perder su esencia, uno no puede perder como ese niño interior que llevamos todos porque pues eso es lo que nos mantiene por lo menos como así contentos y desinhibidos ante la vida y ante tanto caos que a veces nos pasa a todos. Entonces, yo tengo esa foto ahí como de terapia. Tengo otras también, pero que todavía no he publicado, pero esa en especial me recuerda que hay que sonreír. ¿Ahí tenías el año ya de edad? No, tenía como ocho, nueve meses ahí. Bueno, y ya años después. ¿Cuántos? Digamos, entre los cinco y los siete, tú decías que quería ser ¿qué cuando grande? Que quería ser bailarina. ¿Bailarina? Sí. ¿Y empezaste con el baile? Sí, sí, sí. De hecho, pues desde que tengo cuatro, en realidad mi mamá como que decidió meterme en clases de baile porque siempre he sido una niña muy inquieta. Entonces, ella me decía que en algo tenía yo que concentrarme y que desfogar toda esa energía. La energía, sí, sí, había que dejar la energía en algo. Y bueno, yo soy costeña y como buena costeña me encanta la música, me encanta el movimiento, me encanta el folclor, me encantan los tambores. ¿Cantas? No, no canto. No. ¿Es frustración o no? No, pues sí, sí, ha pasado de frustración como ya diversión, porque ya para qué me voy a seguir frustrando, ya estoy muy vieja para seguir en la frustración. ¿Hiciste lo que hicimos todos alguna vez que nos encerramos en el cuarto con música a todo volumen? Lo sigo haciendo. ¿Con qué? ¿Con cuál música? No, la de plancha me fascina, soy súper romántica. Me fascina la música para planchar. En realidad me fascina oír la música con la que mi mamá me llevaba a la finca y ella cantaba en el carro y yo sentía que ella ahí como que se exorcizaba. O sea, Rocío Durcal, Ana Gabriel, ¿quién más? Recuérdenme. Está Janet, la inglesita, Miguel Bosé. Miguel Bosé. Paloma San Basilio, Juan Gabriel. Bueno, Luis Miguel fue un poco más reciente. Sí, pero sí, seré tu amante de band. Claro, Miguel Bosé. Claro, claro. Sí, hay mucho más, pero sí. Resulta que para este tipo de programas hay una fuente que no es la más acertada, que es Wikipedia, ¿cierto? Entonces vamos a jugar falso y verdadero. Ay, no. Esta es nuestra sección falso y verdadero con Estefanía Borges. Listo. Gran cabezo. Muchas gracias. Departamento creativo. Son 700 personas trabajando en estas piezas. Tengo miedo. Una granja de render para hacer eso. Falso o verdadero. Este es de internet de Wikipedia. Naciste un 28 de mayo. ¿Verdadero? Muy bien. Un aplauso para mí. Sí, pasé. Quien puso ese dato, acertó. Muy bien. ¿Naciste en 1986? No, señor. Falso. Nací en 1980. Tengo 36 años. Sí, no parece. No, pero a mí me encanta decirlo. A mí me encanta decirlo. No parece. No parece. Muy bien. Falso o verdadero. ¿Tienes una hija que es modelo? Falso. 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 No es modelo. No es modelo. No es modelo. Pero si tienes una hija. Tengo una hija que se llama Sofía del Mar. Claro. Claro. Es una hija grande. 18 años. Es tu hermana. Parece tu hermana. Gracias. Pero Sofía no es modelo. No es modelo. No, es una niña muy bonita. Es muy bella. Si quisiera ser modelo, le iría muy bien. Estoy segura porque ella es hermosa. Es muy alta. Entonces, pues, de pronto pensarían que... Pero no. Ella hoy por hoy apenas está como descubriendo esa parte como de la fotografía. Entonces, pues, bueno, hay que trabajar, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿qué es eso? Y pasa mucho lo que te dijo Chicho. Las confunden como hermanas. Claro. Sí. A mí no me gusta mucho que se lo digan a ella porque, pues, en eso sí soy un poco... Sí. No, yo soy la mamá. Me hace el favor. Yo soy su mamá. Y cuando la regañas, dices el nombre completo de ella. Sofía del Mar, además, porque es divino el nombre. Para eso se lo... Para eso se lo... ¿Puedo regañar? Sí, porque a mí cuando me regañaban me decían Irina Estefanía. Irina Estefanía. Sí. Yo me llamo Irina. Ah, ve, el dato. El dato del programa de hoy. Es súper lindo ese nombre. Sí. Sí. Y ya después de vieja, cuando quise que todo el mundo me reconociera, con mi nombre, no el de verdad, sino el primero, porque Estefanía también es de verdad, pero Irina ya me dijeron como que, ah, ah, ya es muy tarde, ya tú eres Estefi, y yo, ah, ya me quedé Irina solamente en la casa. Bastante sonoro, bastante sonoro. Es súper bonito. Falso, verdadero, actualmente estás en la ley del corazón. Sí, señor, actualmente, al aire, digamos que sí estoy en la ley del corazón, verdadero. Y el último falso, verdadero, eres cartagenera. Sí, señor, pero mi amor, con toy piel. ¿Vas a menudo o por trabajo ya no puedes ir casi? No, mira, voy muy a menudo porque allá está mi familia, allá tengo a mi papá, allá tengo a mis hermanos, porque allá está lo que me recuerda a quién soy de verdad. Entonces yo, cada vez que puedo, voy a Cartagena, tengo la excusa perfecta y voy de trabajo, de vacaciones, de un día para otro, lo que pueda. Pero en Cartagena, en el país, digamos que es un fenómeno diferente, pero en Cartagena tu ciudad, ¿te reconocen más o te recuerdan más con qué papel? Con el de Titina, el de la Costeña del Cachaco, en realidad en toda la costa, en toda la costa, el de la Costeña del Cachaco es como más me reconocen. También hay uno que me reconoce mucho en la costa y es con la de la hija del mariachi, sí, que fue un personaje también, uno de los primeros trabajos que realicé en televisión. Y en la costa también me, pero digamos que por Costeña y por todo y porque pues hice una buena representación de la mujer Costeña, me recuerda mucho. Eso te iba a preguntar, algo de los acentos, resulta que en algunas partes dicen, bueno, vamos a escribir una cuña radial, un comercial radial para los antioqueños, pero vamos a llamar a alguien de otro lado a que haga el acento. Y uno lo oye como raro, yo no soy de acá, pero pues ya aprendí a darme cuenta cuando alguien está haciendo un acento paisaje. Yo soy bumangués, santandereano, pero ya vivo aquí hace unos 20 años. ¿No te pasaba que cuando veías TV, decías como, este acento costeño no está tan bueno? Sí, claro, claro, y sigue pasando, y sigue pasando. A mí me parece que sobre todo en el tema de los actores y de las personas que nos dedicamos a hacer representaciones, hacer una representación de otro acento, pues no es fácil, no es fácil. Y hay gente que lo hace mejor que otra, pero pues sí ha pasado. Sí ha pasado que digo, ¡ah! Eso me dolió. ¿Y neutralizar el costeño qué tan difícil es? No, es un tema de práctica. Digamos que al principio sí me pedían mucho neutralizar mi costeño porque pues, ajá, cuando tú llegas, mi amor, del pueblo a la capital, eso pasa. Porque ya, porque ya. Sí, eso pasa. Uno llega ahí con el costeño un poco más arrebatado y te van diciendo, oye, 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 neutro. Y yo, ay. Pero resulta sexapiloso el acento costeño. Sí, claro. Mi amor, todas las costeñas donde llegamos tenemos el sabor, ponemos la alegría, la gente se alegra, ¿sí o no? Que lo digan estas 20 personas. A ver, ¿qué dicen, muchachos? Que están acá. No, pero es mucho, tiene mucho más sexapilos. Me tiraron un beso. A ver, ¿cómo es eso? Por favor, señores, un poco de decoro con nuestros invitados. Le va a pedir usted decoro también a esta gente. Ofrezco disculpas, ofrezco disculpas. No, eso está bien, que le tiran unos besos y por qué más. Bueno. Te entusiasmo. No, vamos a un corte mejor, ¿no? Sí. Oye, aquí hay puros hombres, les quiero decir. Sí, por favor, las niñas que están en el máster, venga, ¿me pueden acompañar? Gracias. Por favor, Olga, sí, por favor. Necesitamos aquí el respaldo para que nuestra invitada se sienta a gusto. Vamos a un corte. Estoy muy a gusto. Ah, bueno, bueno. Estoy súper cómoda. Señoras y señores, Estefanía Burge, ¿qué ha pasado? Vamos a un corte y antes un aplauso para ella, por favor. Y para ustedes. Y para ustedes. Señoras y señores, continuamos en ¿Qué ha pasado? ¿Esta taza no me la puedo llevar? Me la regalan. Está súper bonita. Sí. Porque miren lo que dicen. Esta es nuestra casa. Ah, bueno, yo te voy a regalar esta. ¿Qué dice? También. Esta es nuestra casa. Lo que pasa es que esa tiene el nombre de un compañero. ¿Dónde? Ahí, Daniel. Ah, está marcada. Perdón, no he dicho nada. No me la puedo llevar. Esta también dice Gabriel García Márquez, pero no es un compañero. Pero él no la va a usar. Pero este, no, este sí, Estefanía, claro. Bueno, cuando me marquen una. No, esta es para ti. Me la personalizan, me la mandan a la casa. Oye, yo vengo por ella. Me vuelven a invitar. Es para ti. Es para ti, seguro que sí. Recuerde participar a través del hashtag que ha pasado, enviando saludos y comentarios a nuestra invitada. Y cuando comenzamos, hablamos de Chicho, que está en un proceso para adelgazar, está haciendo ejercicio, está yendo a nadar muy temprano. ¿Pero es verdad o es mentira? No, es verdad. ¿A qué hora se está madrugando, Chicho? 5 a.m. 5 a.m. Muy bien. ¿Has bajado de peso? Sí, he bajado de peso, pero estos dicen que no me nota. No, pero la verdad. Sí, sí, claro, claro. ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor. De un año acá he bajado muchos kilos, 20 y algo kilos. Y en cuanto a dieta, Chicho. ¿Me estás hablando en serio? Sí, es en serio. Entonces, muy bien. Un aplauso para Chicho. Sí, es verdad. Es más, ahora te voy a mostrar una foto de cómo estaba. 20 kilos en un año es un montón. Sí. Eso es un montón. Eso es un proceso que en realidad sí tenía 20 kilos de más. Calcule. Sí, lo estás haciendo muy bien porque además lo estás haciendo por salud y porque definitivamente te ves joven. Eres una persona joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Exactamente los mismos que tú. Bueno, somos jóvenes. Ahora, pues yo me veo, pues sí, ya más cascado, obviamente, pero... Más ajado. Un poco. Pero ahora que empieces a retomar tu vida saludable, ahora que empieces a transformar esos hábitos, te vas a dar cuenta que tu cuerpo te lo va a agradecer de tal manera que te van a decir, oye, Chicho, cómo te ves de joven. Bueno, va a hacer eso. Estefania, imagínate que hicimos un programa con un barbero que lo afeitó. Le hizo un corte en la barba y le dijo, no, así se puede ver más flaco. Y él cree que con ese corte se ve flaco. Él cree que esos 20 kilos fue por la fecha. Pero también un aplauso para el barbero porque lo está motivando. Claro. A poco. Necesita motivación. Bueno, este es el único programa que tiene la desfachatez y la grosería de hacerle preguntas al otro presentador. Entonces, Chicho, ¿cuál es ese alimento que te costó trabajo dejar? El alimento, los fritos. Los fritos. Pero es que los fritos no es un alimento. No voy a decir que sea bueno. Digamos, la preparación. Porque no es lo que te comes, sino cómo lo preparas. Porque si Chicho se estaba comiendo, de pronto le gustan mucho las arepas y las fritaba, las arepas no son malas, pero la fritura mal hecha es lo que está mal. Por ejemplo, ahí en Cartagena, ahí por detrás de un supermercado, que hay muchas arepas, que incluso Burdeín fue allá, muchas arepas de huevo. Claro. ¿Sí sabes cuál es? Y Carimañola. Sí, muy duro pasar por ahí, muy duro pasar por ahí, eso sí me dio duro. Pues si es un hábito pasar por ahí todos los días, cada vez que vas a Cartagena, ahí está mal. Pero si vas solamente una vez y te comes una sola arepa con huevo, después que haces ejercicio, que tienes una vida activa, en movimiento, no pasa nada, te puedes comer tu arepa con huevo. Una pregunta rápido, Chicho. Señor. ¿Mondongo o Sancocho? Sancocho. Sancocho. ¿Tú estás familiarizada con estos platos antioqueños? Claro, yo soy súper típica, súper antioqueña, de corazón, ¿por qué no me dan trabajo acá? Ah, no. No necesitan una preceptadora. Sí, 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 es verdad. Es que sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me lo acabo de inventar. ¿Puedes hablar conmigo? Pero sí, estoy relacionada con los platos antioqueños y me encanta la comida pasa. Es que, no, te iba a decir lo siguiente, para ese puesto de presentadora, digamos que una prueba es Sancocho o Mondongo, ¿cuál preferirías probar? El Sancocho. ¿El Mondongo no? No, el Mondongo no. O sea, si te ofrecen Mondongo, no, no quiero ser presentadora de Telemedellín. Yo le digo, no tienen otra opción, o sea, no, me tiene que dar dos opciones, no me puede dar solo la del Mondongo. No, es que siendo esas dos comidas tan típicas, uno creería que el Mondongo, también mucha gente se inclinaría por él y le gustaría, y no, y esto lo constatamos con nuestra practicante que fue a la calle, preguntarle a la gente, ¿Mondongo o Sancocho? O Sancocho. Y esto fue lo que dije. Sancocho versus Mondongo. No, yo creo que el Sancocho, el Sancochito tribásico con huesito. Sancocho versus Mondongo, ¿cuál le gusta más? Pero vea, vea, es que a las canas, pero las canas no tienen corazón. El Sancocho y el Mondongo, el Mondongo es extraordinario. Dependiendo de donde me vaya a comer el Sancocho y dependiendo de donde me vaya a comer el Mondongo, a mí me gusta mucho hacer el Mondongo en mi casa. Pues, todos los dos, pero de mes en mes, no tanto, pero más el Sancocho. Porque es que en la calle yo no comería Mondongo, de verdad, es que se parece como toalla. Yo prefiero Sancocho y Mondongo, ¡qué horror! ¿Por qué no le gusta el Mondongo? Ay, porque eso tiene mucha grasa y porque... Ah, nada, a mí me gusta mucho el Sancochito. ¿Por qué no le gusta el Mondongo? Ay, no me gusta ese cuero, no me gusta, me gusta el Sancocho. ¿A qué le sabe el cuero? Ay, no, ese cuero no me gusta, soy que lavarlo con blanqueador, eso es muy... Ay, no, a mí no me gusta el Mondongo, me gusta el Sancocho, con harta carne. Sancocho. ¿Por qué le gusta más el Sancocho? Porque para mí es lo mejor. ¿Y del Mondongo, qué opina del Mondongo? No me gusta. ¿Por qué no le gusta? No sé. ¿No me gusta la carne? Exacto. ¿Cree que eso es una carne? No, eso no es carne. ¿Eso qué es? Una tripa. Es una tripa. Pero previo un Sancocho bien rico. Claro. Con una pezuñita. Y una yuca bien deliciosa. Pues ya no, es horrible. ¿Qué? Ah, pues, pero es que me están preguntando a mí. Perdió el Mondonguito, hombre, pero... Pero es que el Sancocho es más rico. No, pero... No, yo creo que el Mondongo tiene un grave problema de mercadeo. No se ha vendido bien. Empezando por el nombre, ¿no? Mondongo. No, no sé. El Sancocho es un poquito más sonoro. Y además, visualmente, deberían ayudarle más al Mondongo. Porque realmente esa toallita... No, pero es que el que es lindo es lindo, pero no, y el que no, no. Pero es que esa toallita... Pero ahora... Pero a mí me gusta, a mí me gusta el Mondongo. Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es más saludable, Sancocho o Mondongo? No, yo no hablo de lo que no sé. En realidad, a mí me parece que saludables son los alimentos todos. Todo depende de cómo los prepares. Ahora, si él... Por ejemplo, mi familia es paisa. Mi familia materna es peregrana. Y en mi casa, en la casa de mi abuela, uno de los platos típicos era el Mondongo. Ya mi abuelita no cocina, pero mi abuela decía que ella solo se comía el Mondongo que hacían en su casa. Sí, claro. Eso es muy común. Entonces, digamos que es un tema no de que sea menos o más saludable, porque yo puedo hacer una carne llena de de todo y otra saludable. Igual el Mondongo y el Sancocho. Entonces, pues no sé. Yo diría que saludable, en mi caso, que es con lo que tengo experiencia, el Sancocho. El Sancocho. Eso sí, saludable. Si no le meten la papa, el arroz, la yuca, el ñame. Si no, ¿qué escoge? Pero yo te voy a pedir un favor, que repitas la palabra ñame. 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 Ahora, di, callelle. Callelle. Eso. Pero el callelle no es cartaginero. Es espectacular, pero el callelle no es cartaginero. ¿Qué es el callelle? Ilustremos. Ilustrémos. Es samar. El callelle es el plátano, que es un poco más verde. Digamos que es el banano verde. El guineo. El guineo. El que no se ha madurado y lo zancochan, espectacular. Lo machacan con el tenedor. Uf, eso es brutal. Qué buena conversación. Echa en el queso costeño. Ya, ya. Por favor. Por favor. Además, que es súper alimenticio. O sea, a nivel nutricional, el callelle tiene unos valores nutricionales espectaculares. Recuerden seguir participando a través del hashtag que ha pasado. Saludos, comentarios y preguntas para nuestra invitada. Y continuando con las comidas, hablemos de mitos de ciertas comidas. Veamos la primera imagen. Dicen que esta tiene poderes, que si uno se alimenta de esta semilla, uno puede ser lo más cercano a un personaje de Marvel Comics, que es la chía. La chía. La chía. Y últimamente uno ve mucha gente con su termito de agua lleno de chía. Sí, digamos que la chía sin duda es una fuente de omega 3 y omega 6 fantástica. La chía tiene fuentes de proteína también muy altas. Para las personas que aquí, como tú me acabas de decir, toman el agua con la chía remojada, ojo que la chía no la debemos consumir cruda, sí, porque es muy agresiva para el intestino. Y se va como pegando en las paredes del intestino y después es muy difícil que ella evacúe. Entonces, por eso es mucho mejor que la remojemos, que la cocinemos. Y en el agua, cuando la gente toma agua con semillas de chía, esto les produce saciedad. Lo que quiere decir que se toman el agua con semillas de chía y se sienten un poco más llenos. Entonces, si sufres de ansiedad, si tienes trastornos alimenticios, esto te ayuda a empezar a controlarlos. El lenguaje callejero, si usted está amurado por el hambre, si usted está amurado por la angurria, entonces es por agüita con chía. Agüita con chía. Pero la chía se echa y se deja remojar en la noche o se cocina. Sí, en la noche o ahí mismo tú también puedes, si te das cuenta, ella en realidad se remoja muy rápido y lo que hace es que bota como una babita, como una gel alrededor que tú la puedes tocar y ya. Pero eso pasa en realidad, no sé, 10 minutos y haces el ejercicio. Pero cuando uno la toma, ¿dónde toma la chía? Claro, claro, la semilla porque debes consumir, pues ahí es donde están todas las propiedades. O si no estarías tomando agua. No, si no, ¿para qué vas a botar la plata? No, no, digo yo, era que colar y dejarla. No, no, porque en realidad lo que tiene el efecto es la semilla. Estefanía, ¿tú hace cuánto empezaste con tu disciplina de cuidar tu cuerpo, de hacer ejercicio, de tener tus rutinas de ejercicio? Pues mira, tan enfocada ya voy a cumplir cuatro años después de haber tenido mi segundo bebé, que es Salomón, que tiene cuatro años, casi tres meses. Yo me engordé en mi embarazo 30 kilos, entonces pues cuando como que retomé ya como mi vida laboral, fue cuando decidí empezar como a trabajar un poquito en mí porque no me sentía bien conmigo misma. Y esto fue hace ya casi cuatro años, voy a cumplir cuatro años así como tan juiciosa y tan pila y estudiando y preparándome tanto para poder aplicar en mí misma. Ajá, y veamos el segundo, ajá, veamos el segundo alimento. Los mitos, mitos y realidades del atún. Bueno, el atún, creo que hay gente que abusa del atún, ¿no? Entonces no tengo que adelgazar y atún al desayuno, almuerzo, comida y bueno. Sí, digamos que el atún es también una muy buena fuente de proteína. Ese atún que vimos ahí me imagino que es un atún enlatado. Sí. Imagino, si no estoy mal. ¿Ese qué? Y pues el atún que vimos, el atún... Por eso, ese... El que viene enlatado, pues yo hablo mucho de los alimentos que vienen preservados y digamos pues que voy al punto. No está mal, digamos que si hay personas que, no sé, que tienen que salir desde muy temprano a sus casas, que andan con la coca, con la lonchera, que le gusta el atún y pues no sé, que no tienen cómo comérselo fresco, pues miremos las etiquetas. Digamos que no está mal consumir este tipo de atún, todo en exceso es malo, como tú lo dijiste, pero le damos la etiqueta. Normalmente, las latas que vienen, los alimentos que vienen enlatados, tienen un alto contenido, entre otras cosas, de sodio. Entonces, digamos que ese tipo de sodio es el que nos empieza como a ser mal. Nos empieza a que nosotros tengamos retención de líquidos. Entonces, leamos y procuremos que si te gusta mucho el atún, yo te recomendaría que lo compres en agua, no en aceite, si lo consumes mucho, en aceite de oliva, que leas que diga bajo en sodio. Si no tienes uno que diga bajo en sodio, pues saca el atún de la lata, dale una enjuagadita en un colador, échale agüita, lo escurres y te comes el atún. No está mal. Además, un atún con arroz y huevos está espectacular. No sé si es por... ¿Por qué me haces esto hasta ahora? Pero es que eso está muy bien, pero eso no tiene nada de malo. No sé si es por el tema del atún, pero hay un camarógrafo que lo tenemos que ir a recoger con una pala porque está como derretido mientras que hablas. Creo que es por lo del atún. Sí, le encanta el atún. No, o no sé si la invitada, pero está... Ahora lo tenemos que recoger entre todos, muchachos. Bueno, vamos con el tercer alimento. Y este es un alimento que la gente cree que tiene poderes de cortar con la grasa, y no es así. Aquí está. El limón. No, el limón dicen, no, pero yo le echo limón a todo y ya, bien, no le importa, se vuelve light todo lo que tenga limón. Pues mira, digamos que el limón es una fruta fantástica, rica en vitamina C, nos sirve muchísimo, pues como tú dices, digamos que para regular el pH en nuestro cuerpo. ¿Qué es el pH? Como el ácido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y para que nuestro cuerpo funcione muy bien, debemos tener el pH... Balanceado. Balanceado. El limón es una buena fuente para mantenerlo balanceado. Ahora, le puedo decir una cosa, el limón ni nada corta la grasa. ¿Vale? Vamos a venir. Vamos a hablar de eso porque... Vamos a arrepentirlo. Vamos a arrepentirlo. Vamos a hacer un loop de media hora. De media hora. Otra vez, Estefania, tan amable. El limón y eso no corta la grasa. Nada corta la grasa. Nada corta la grasa. Y que aquí, que el gordito que tengo aquí me lo va a quitar y lo va a cortar. No. Me comí siete chorizos, pero con limón. Pero con limón, entonces me cortó la grasa. Que el país de limón, porque es de limón, no engorda. No es dulce igual. Y engorda igual. Además que hay un mito alrededor de las grasas que hay que cortar también con ese mito, porque las grasas son muy necesarias. O sea, se los voy a decir así rápido. El 60% de nuestro cerebro se alimenta de grasas. Y se alimenta de grasas que son las grasas que hay que consumir. Y las grasas las encontramos en el coco, en el aguacate, en las semillas, en las nueces, omegas 3, omegas 6. Mejor dicho, las grasas, dejemos el rollo de que yo no debo consumir grasas porque me engordo. Al contrario, si quieres ser una persona saludable, debes consumir grasas. Y aprender a consumirlas. Pues digamos que una arepa de huevo no está mal, siempre y cuando. Eso pasa igual que el mondongo. Si tú coges la arepa de huevo. De la misma familia. Si tú coges la arepa de huevo y sabes quién te está preparando la arepa con huevo y tú coges a una costeña de estas o tienes una antioqueña, chocuana, bueno, estas cocineras fantásticas que saben preparar delicioso este tipo de alimentos, pues que use una sola vez el aceite, digamos, porque el aceite no se reutiliza, señores, por favor. Otra frase para Lu. El aceite no se reutiliza. El aceite no se reutiliza, es ahí donde está el error. Digamos que las grasas malas, las únicas grasas malas son las grasas trans. ¿Y cuáles son las grasas trans? Las que no son naturales. Hay otro alimento que suele ser satanizado, estigmatizado y señalado. Y aquí está, lo vamos a analizar después de ver este corto video. Si a una mujer le gusta el pollo asado, demostrará lo guerrera que es. No está malo comer pollo asado, ¿cierto? Ay, yo amo el pollo asado. ¡Está bien! ¡Aleluya! Eso quiere decir que es una mujer guerrera. Las mujeres guerreras comen pollo asado. ¡Cons! ¡Ah, bueno! Y sin guantes. Sin guantes, claro. Y sin cubiertos. ¡Exacto! ¡Así! Eso. ¿Qué tal? Cubiertos. Bueno, sin tenedor y sin cuchillo, pues. No, nada. Es más, con las manos amarradas, así, del piso. Bueno, bueno, bueno. Bueno, veamos el segundo clip. Muchachos. Veamos el segundo clip, por favor. ¿Listo? Veamos el segundo clip. No te vas a comer un cuerito. No, es que estoy a dieta. Perdiste. ¿Le gusta el cuerito? Esa es. Una mujer que come pollo asado nunca, pero nunca lo dejará tirado. El cuerito. Mira la cara que pone. El cuerito, ¿qué? Ahí sí tenemos problemas. El cuerito sí es complicado, ¿cierto? Debes en cuartos. Cuerito al mes. Un cuerito al año no hace daño. Sí, cuerito no. Mejor no. Pero se lo quita con la mano sin guantes. Sí, pues es que además que si está tostadito es súper fácil. Sí. No lo quitas hecho ni te untas. Pero es mejor no ponerlo en el plato. Esa es mucha tentación. Es mejor bóstalo de una vez y pizarlo. Sí, va por sí. ¿Cuánta gente muriendo de hambre y tú pisando un cuerito de pollo? Sigamos con el video. Muy bien. Como usted mande, mi amor. Calle ahí. ¿Vas a dejar el cartílago? Es que eso es como todo durito ahí, como todo. Ay, qué loca. A mí me encanta. ¿En serio? No sé. ¿Sí? A ver, déjeme pues un poquito. No. Me da, me da, me da, me da, me da. ¡Que no! Siempre confíe en una mujer que coma pollo asado. Bueno, el cartílago, que es esa parte blanda del hueso, ¿tiene problema o no? No, no, digamos que nada tiene problema. Es decir, o sea, a ver, vamos a dejar claro porque la gente se puede confundir. Sí. O sea, el que se quiera comer el cuerito, pues se come el cuerito. No pasa nada. Cada uno tiene sus hábitos, cada uno tiene su momento para comerse el pollo asado. Pues, quien no es lo más saludable, no es lo más saludable. El cartílago, en este caso me parece que el cartílago ya es un tema de gustos. Sí. En el paladar. La textura. Hay gente que le gusta la textura, hay gente que no le gusta. A mí no me choca. Es que se ha generado una cultura de terror en la cual se satanizan, como le decíamos ahora, ciertos alimentos. Ajá. Debería existir un personaje de las películas de terror que tuviera una máscara de cuero de pollo y que asesinara a gente. Podría ser una película. Con un vestido de grasas trans. Eso, sí, sí, algo así. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dios mío, yo salgo corriendo como Pepe Guama. Como Pepe Guama, se creyó, no quiere. Cara de cuero de pollo, viene a matarme. Con el vestido de grasas trans. No, por favor. Solo al corazón, solo al corazón. Si le tapona las venas y muere. Dios. Bueno, Estefanía. Señor. ¿Cómo haces para tener tus rutinas de ejercicio? Tienes tus hijos, tienes la actuación. Para cuando tienes jornadas duras de grabación y no puedes sacar un rato para el ejercicio, ¿cómo lo compensas? Pues mira, pues todo está en la mente. Cuando tengo jornadas duras de grabación, eso sí, tengo un plan de alimentación y tengo una disciplina con eso, gracias a Dios, ya la he podido como emplear en mi vida. Y llevo mi lonchera, ando con mi coca, yo soy la reina de la coca. Es más, yo tengo un hashtag que se llama el cartel de la coca. El cartel de la coca. Y enseñas a la gente. Porque la coca, claro, a preparar su coca, porque uno tiene que preparar su coca cuando uno va a salir de la casa porque hay algo indispensable a la hora de querer generar buenos hábitos en tu vida y es siempre estar listo. Siempre estar listo. Si tú tienes tu coca en tu bolso, en tu cartera, en tu mochila, tú no vas a la tienda a comprar la empanada, el pastelito, estas cosas que te van a sacar un poco. Chucherías, que ya vamos a cargar. Chucherías, mecato, bueno, y mecato sano, pero digamos que este tipo de alimentos. Y cuando estoy en jornadas largas de trabajo, la verdad es que el ejercicio es mental, entonces termina agotada y uno tampoco puede abusar. Ahora, mi ejercicio físico es parte terapéutica de esta. O sea, yo la verdad es que para mí. ¿Te mantiene arriba? No, me mantiene arriba, me relaja cuando quiero, mejor dicho, me voy a hacer ejercicio, es delicioso y lo compenso, pues nada, cuando tenga tiempo o simplemente hago estiramientos en el set de grabación. Con eso no me complico. O sea, uno para hacer ejercicio solamente necesita su cuerpo. Uno necesita nada más. O sea, en una baldosa lo puede realizar. Entonces, con eso no me complico. Si ya me empiezan a doler los músculos, mijo, de tanta quietud y tanta cosa, me toca moverme. Segundo compañero que hay que recoger con pala, va a ser difícil terminar esta grabación. Pero cuando hay tiempo, o cuál es lo recomendado, cuál es tu dosis de ejercicio. Al día. Al día, sí. Mínimo, mínimo. Voy a hablar de mínimo, una hora. Una hora. Mínimo. Bueno, y para personas que no hacemos, ahí me incluyo ejercicio, ¿cuánto sería lo mínimo para estar bien? Pues, mira, si quieres emplearlo como un hábito en tu vida, empieza con lo menos, para que él vaya adecuándose y acostumbrándose. Y que le empiece a coger como el gustico. Media hora. Media hora. Puede ser caminada. Media hora caminada. Lo que te gusta y lo importante es que te muevas. Que el movimiento es el que genera la buena actitud, los buenos pensamientos, la buena onda, el uno estar bien, el uno alimentarse bien, te motiva, te pone más concentrado en tu trabajo, duermes mejor. Ey, el movimiento, lo que te guste. Caminar, bailar, trotar, correr, ir al gimnasio, hacer pilates, ponerte con una amiga, no sé. O sea, muévete. Desde el máster nos envían la siguiente pregunta. Sí, señor. Pero la vamos a responder después del corte. Ah, listo. Vamos a formular. ¿Qué hay de cierto que el éxito de una dieta es más la alimentación que el ejercicio? Que 70% alimentación, 30% ejercicio. Después del corte, nuestra invitada, actriz, modelo e ícono del fitness, lo podríamos llamar, Estefanía Borges, nos va a sacar de esta duda. Nosotros ya regresamos. Muchachos, están bien. 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 Ah, bueno. Ya regresamos. Continuamos en qué ha pasado con Estefanía Borges. Estamos conversando de muchos datos, muchos datos que nos sirven para la vida. Muchos. Para estar bien, para estar de buen genio, de buen ánimo, para estar activo. Saludables. Descansado, saludable. Sanos. Sanos, que es muy importante. Concentrados. Y antes del corte, se formuló la pregunta. ¿El éxito de una dieta es el alimento o el ejercicio? ¿Cuál es? El éxito, primero que todo, es sacar la palabra dieta. Para mí. Porque la palabra dieta ya está como estigmatizada en sacrificio, en que corto, en que ya no tengo, en que me quitaron, en que yo quiero. Y eso empieza a generar una ansiedad. O sea, y nuestro cuerpo es una máquina perfecta, toda está conectada. Y yo tengo una teoría en mi vida, y es que la mente, el cuerpo y el espíritu deben estar súper alineados para uno poder lograr cualquier objetivo que quieras en tu vida. ¿Qué hay de verdad? Sí. Sí. Los alimentos son mucho, o la forma en la que te alimentas va a tener mucho más resultado para lograr un objetivo de bajar de peso, de verte más bonita, de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque pues el alimento es tu gasolina, es la fuente de energía. El alimento depende de cómo lo consumas, es lo que va a hacer que tú logres eso que quieres, bajar de peso, que no sé, tener la piel más linda, tener más energía para poder ir al gimnasio. No todas las flacas y los flacos son saludables. Ojo con eso. Otro loop. Otro loop. Otro loop. Sí. Porque es que yo sí veo gente flaca comiendo hamburguesas y tocineta. Y le miran la piel, y le miran la piel, y no es una piel sana, uno sabe, eso se ve, le ves el ojo y es un poco amarillento o un poco apagado. El cuerpo habla, el cuerpo habla todo el tiempo, entonces voy a, pues ya respondí la pregunta, pero pues sí, si quieres hacer o cambiar un sistema de alimentación, para lograr bajar de peso y verte y sentirte mucho mejor, enfócate en lo que comes. En el alimento. Y cuál es la importancia de las personas que te rodean. Es decir, yo tengo una pareja, ella sí tiene toda la intención de ir al gimnasio, de tener unas rutinas, digamos que normales para estar sanos, pero digamos que uno se lo come la pereza, ay, que vamos a salir, no, mejor mañana. No, y la mercada, vive con ella mercada. Todo, yo digo que todo, es que desde que tú, yo no sé, díganme ustedes en el trabajo, en sus casas, o sea, cuando reciben, nada, en silencio, una sonrisa y es como, ya a uno le cambia la actitud. Es mil por ciento, cien por ciento, doscientos por ciento, importante. Rodearte de gente no solamente para esto, sino rodearte de gente bonita para todo, porque la gente bonita tiene mucho que ver en esa mejor versión que quieres encontrar de ti mismo. O sea, la buena energía es súper importante. Si una persona que te apoya en lo que tú haces es clave, porque uno muchas veces quiere flaquear. A todos nos pasa, ya no quiero más, estoy cansada. Un atleta, una persona súper, no sé, trabajadora, en un, no sé, abogado, médico, lo que sea, en cualquier ámbito. Me parece clave tener personas al lado que te motiven y que te digan, oye, acuérdate que hoy, no, quita eso del plato y más bien, o no te tomes una gaseosa, más bien tómate un vaso con agua, o cambia esto por lo otro, ¿no? Que te están también como guiando, eso es súper, súper, rodénse de gente bonita. Y con terapia de choque también como los médicos, si sigues comiendo así le va a dar un infarto. Pues es que yo creo que, claro, y los médicos son, ah, sí, señor, tengo para decirlo, si sigues pesando eso no pasa de cuarenta años, así de sencillo. Pues es que si tú llegas con una obesidad donde el médico y tienes treinta años, pues francamente el médico sí te tiene que hacer una terapia de choque. Es parte de su trabajo decirte, ponle atención porque realmente aquí no se trata de cómo te ves, se trata de que el corazón en cualquier momento te va a fallar. O sea, es salud, señores, esto es un tema de salud. Bueno, vamos a ver una rutina de Estefanía, esta es Estefanía en Acción, veámosla. Bueno, ¿cómo se llama ese ejercicio, Estefanía? Ese es un hands to shoulders. Hands to shoulders. Bueno. Personal. Entonces. Vamos, pues. Es una plancha. No, yo no puedo porque no vine con la plancha. Tú eres nuestra instructora, instructora. Entonces nos ponemos en posición de plancha. Posición de plancha, conocía en este programa ya, estuve molido tres veces. Seis días estuve molido la última vez. Muchas gracias. Muy bien. Listo. A ver, entonces, vamos en posición de plancha. De plancha de pollo. Plancheta de pollo. Listo, entonces, con mucho control, levanta tu cadera, busca el control, estabiliza escápulas. Muy bien. Ahora, lentamente, vamos. Pone eso, ¿eh? Una. Abajo. Dos. Eso. Muy bien. Ahí va. Traten de no mover la cadera. De no mover la cadera. O sea, la fuerza está en el core. Y abrimos los pies o cerrados. Como quieras. Es mucho más fácil si los abres. El core es la parte central de nuestro cuerpo. De donde sale toda la energía vital. ¿Vale? Vamos. Ajá. Especializo. Eso. Vamos. Cinco más. Una. Una. Dos. Dos. Vamos. Respira. Tres. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. La última. Cinco. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, quedaron activaditos, ¿cierto? Chicho, sí sirve. Sí sirve, Chicho, vamos. Faltó bajel. No, le quedé kilos, yo no sé. No, yo sí quedé activado, hermana. Eso es. Un aplauso para nuestra invitada, por favor. De todas maneras, hay ejercicios que te dan duro a vos. Claro, claro que sí. Pues digamos que todo, al principio todo me daba duro. Al principio yo pensaba que no iba a lograr nada de lo que me decía mi entrenador quisiera. Peña va a morir, Peña va a morir pronto. Pómenle la última, si me ha venido, sabía fe. Pero ahora que vos decís, ay, hay que hacer este. ¿Cuál? Burpi, el burpi. Ah, ese es el burpi. Ese es el de saltar. Sí. El burpi es bravo. Bajas a push-up y saltas. Bueno. Y bajas a push-up y saltas. Y ese es un ejercicio súper completo. Y otro. Ese es de los ejercicios que puedes hacer en, nada, en casa en cinco minutos y quedas activado. ¿100 burpi? 100 no, pero pues lo que alcances a hacer. Pero es un súper ejercicio a nivel cardiovascular también buenísimo. ¿Y cuál otro este, Juanita? Bendominales, sentadillas, sentadillas son buenísimas, las sentadillas con saltos. Ah, ¿y las que son estirando así los brazos? Buenísimo, todo lo que sea sentadilla, tijeras. Chicho. Chicho, vamos. Oigan, tengan en cuenta que la idea de hacer ejercicio es poner el corazón a funcionar a otro niño. ¿Cómo, cómo, cómo? Ponerse así de bueno la idea. Vamos, pues, entonces, dan la sentadilla. Sí oíste, sí oíste, sí oíste. Bueno, ¿cómo es? Sentadilla. Ay, pero es que yo no puedo hacer. No, tú eres la instructora. Exacto, pero es que el instructor siempre muestra. La rodilla no puede pasar la punta del pie, ¿es así cierto? Esa es cierta para evitar lesiones en la rodilla. Esa condición duele, duele. No. Vamos, pues, bajas. La rodilla no puede pasar así. Chicho, hágale caso a nuestra instructora. No, pero es que a mí me gusta porque Chicho está súper motivado y sabe un montón. Ay. Vamos, no, Chicho, pero tienes que bajar más. ¿Hasta dónde? Tienes que bajar más. Bajen más. Bueno. Eso. Una. Vamos a hacer. Dos. Tres. Y ahora con salto, Chicho, explosivo. Así. Salto. Eso, pero muevan los brazos. Acuérdense que los brazos es lo que les da el balance y el equilibrio. Chicho, ya está. Chicho, Chicho, ¿qué va a pensar la invitada si no lo haces? Dignidad, Chicho, dignidad. Vamos, dignidad. Los brazos van adelante cuando bajas y abran a los lados cuando brincas. Dale. Chicho. Chicho. Eso. Coordinar es muy difícil. Chicho. Ahora, ¿cuál está bien? Uno. Mira que Chicho lo está haciendo súper bien. Papá, estoy muriendo. Papá, estoy muriendo. Nueve. Diez. Chicho, faltan dos. Vamos, Chicho. Dos. Chicho. Gracias. Gracias. Ey, bien. Qué bueno. Agua, Chicho. Toma agua. Toma agua. Alguien de la producción que formule una pregunta porque nosotros no podemos. Nosotros no, mamá. Lo que quiere decir que deben empezar a hacer un poco más de ejercicio porque la condición física es importantísimo para todos. ¿Nos puedes contar en cuál proyecto televisivo estás o audiovisual? Te cuento hasta diez. Mira que en este momento no estoy en ningún proyecto de televisión como actriz porque la verdad estoy trabajando muchísimo en mi propio proyecto. ¿En mi propio proyecto? ¿En mi propio proyecto? Estoy trabajando en mí. Estoy trabajando como en lo que en este momento en lo que más estoy concentrada que es todo lo relacionado con la salud, con el bienestar y sobre todo quiero llegar a muchas personas llegando con, estoy escribiendo un libro que sale en agosto y de recetas y eso es lo que en este momento estoy como muy enfocada, estoy con unas charlas que se llama compartiendo en la cocina con este fit que quiero ir con ellas por todo el país. La próxima va a ser aquí el 22 de marzo en Medellín. Te esperamos, claro. Te esperamos. Sí, entonces estoy en este proyecto, pues actriz soy, seré por toda la vida, es mi profesión, es mi pasión, me encanta, me fascina, pero pues también le estoy apostando a este proyecto de vida mío que es Cocina con Steffi y pues todo lo que esto como que agrupa. Y es muy importante decirle a los televidentes o a las personas que buscan tener hábitos saludables y es que busquen personas como Estefanía que saben, tienen conocimiento, son reconocidas por lo que están haciendo y no crean cualquier dato que encuentran en internet o consejos de personas que realmente no saben mucho del tema. Sí, es verdad, o sea, yo se los debo decir, yo no soy nutricionista, esa no es mi profesión, yo soy una mujer empírica en esto que estoy haciendo, lo que comparto con mis seguidores y con las personas a las que inspiro es como estos conocimientos que he adquirido a través de mi propia práctica. Me he rodeado de personas muy profesionales que me han enseñado un montón, obviamente estudio, obviamente investigo, me encanta. Soy muy curiosa con el tema y no soy atrevida en ponerme a hacer cosas en contra mía, primero que todo, y a recomendar cosas en las cuales yo no crea. Entonces, pues en eso sí, soy súper honesta, soy una mujer real, soy una mujer así como soy, como cualquier otra. Yo no soy la gurú de nada, yo no tengo la última palabra en nada. A mí me parece que cada cuerpo es un templo diferente, que cada persona lo que debe hacer es encontrarse, reconocerse para saber qué es lo que les funciona y lo que no. Yo doy alternativas y mi alternativa es que un estilo de vida saludable te va a hacer mucho más feliz. Muy bien. O sea, y te va a hacer una mejor persona sin duda y que la actividad física te va a poner en otra sintonía, ¿o no? Sí, 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 ya somos un poco mejores como personas, pero un poco. Por lo menos mejor si te sientes, la cara te cambió, mi amor, porque cuando llegué estaba medio aburrido. Vamos para el segundo piso, maluco ir en ascensor. Cuando yo llegué a él estaba medio aburrido, la verdad, estaba como, y ya, míralo, te ves hasta más bonito. Oh, gracias. Señoras y señores, gracias por ver qué ha pasado al equipo de producción, muchas gracias a nuestros televidentes, muchas gracias a la gente que participa en Radio Radio, también muchísimas gracias, y por supuesto a nuestra invitada, fue un placer tenerte acá. Gracias, no, gracias a usted. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Conversamos muy bueno, pasamos muy bueno, hicimos ejercicio. Señoras y señores, esto fue ¿Qué ha pasado? Muchas gracias por vernos. Chao. Nuevamente un aplauso para Estefanía Borges. Gracias. Chao. 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 Chao.